muy bien y ahora bueno voy a empezar a eliminar todos estos muros y vamos a empezar a crear los muros de nuestro proyecto voy a dar WA y tenemos ciertos parámetros que debemos definir para que se creen de forma correcta el primero es el tipo de muros yo estoy trabajando aquí con muros con un grosor de 15 centímetros así que voy a decirle editar tipo duplicar yo voy a colocar 15 centímetros de nombre editar y voy a decirle 15 perdón 15 centímetros aceptar y puedo decirle también que quiero por ejemplo un color de relleno de detalle bajo que en este caso va a ser negro pero no tengo ningún patrón así que voy a dar clic en estos puntos suspensivos y voy a decirle por ejemplo que lo quiero relleno uniforme voy a darle aceptar ahora tengo un muro de 15 centímetros lo segundo que hay que mirar bueno por ejemplo vamos a empezar a crear un muro voy a crear un muro por acá voy a darle detalle bajo tengo de esta forma si nos damos cuenta tenemos ciertos parámetros acá de altura y vamos a mantenernos en la altura noten que es 8 metros por defecto aparece de 8 metros también podemos decirle que no queremos una altura desconectada sino que queremos que esté conectado a algún otro nivel en este caso yo quiero conectarlo al nivel número 2 para aceptar este cambio puedo darle en aplicar o simplemente puedo sacar el mouse del cuadro para aplicar esos cambios y si miramos a ver darle que no noten que ahora se fue hasta el nivel 2 puedo decirle nivel de cubierta puedo darle un desfase quiero que sobresalga un metro sobre el nivel de cubierta o que termine 50 centímetros antes del nivel de cubierta también puedo darle cambiarle la restricción base no quiero que empiece en el nivel 1 sino que empiece en el nivel 2 quiero que empiece en el nivel 1 con un desfase de 50 centímetros por arriba vamos a hacerlo un metro más alto de esta forma para llevarlo nuevamente a cero y también quiero decirle que necesito una altura específica por ejemplo necesito que sea un antepecho así que va a tener 1.2 metros de alto o un metro de alto muy bien lo segundo que debemos mirar es WA que podemos darle la altura directamente desde acá la profundidad perdón voy a darle la altura la profundidad va a estar en el nivel 1 la profundidad voy a decirle que se conecte al nivel 2 así que automáticamente me va a desactivar esta casilla y ahora sí podemos empezar a trabajar pero existen varias formas de la línea de ubicación una de ellas es el eje de muro cara de acabado exterior y cara de acabado interior cara de núcleo exterior cara de núcleo interior y eje de núcleo vamos a fijar este eje de muro noten que al crear un muro lo estoy creando conforme a su eje al punto central mientras que si utilizo la cara de acabado exterior noten que ahora va a ser por esta parte que lo cree y la cara de acabado interior ahora va a ser por la parte interna que lo cree ¿cuál me gusta utilizar más a mí? yo personalmente utilizo cualquiera de estos dos rara vez utilizo el eje de muro aunque en ecuaciones se necesitará establecer ese muro por su eje yo personalmente suelo trabajar más por las caras de acabado ¿y cuál de las dos es mejor? bueno, vamos a ver vamos a empezar a trabajar por ejemplo vamos a colocar el eje de muro y noten que aquí nos está reconociendo el eje así que es bastante fácil voy a dar un clic por acá pero supongamos que no tenemos ninguna referencia voy a llevar esto hacia acá voy a dar WA y voy a sacar este muro necesitamos crear el muro en toda esta esquina así que si lo llevamos acá bueno haríamos un poco más largo el muro y la dimensión con la que vamos a crear esta habitación no sería la correcta por ejemplo necesito un muro de un metro entonces voy a colocar por acá y por acá y si mido noten que queda midiendo 85 centímetros por eso me gusta trabajar mucho más con cara de acabado le digo un metro y le doy clic hacia acá y esto es lo importante noten que nos está llevando el muro hacia adentro ya que estamos trabajando con la cara de acabado exterior podría decirle cara de acabado interior para llevarlo hacia afuera y luego hacer lo mismo acá necesitaría cambiar otra vez a cara de acabado exterior pero no lo voy a hacer ya que hay una herramienta bastante buena en estos casos y es la barra espaciadora primo la barra espaciadora y cambia de dirección nuestro muro así que barra espaciadora para llevarlo hacia afuera voy a medir y un metro así que si me preguntan cuál de las dos es mejor exterior o interior básicamente da lo mismo ya que tengo la herramienta de barra espaciadora para cambiar mi orientación así que ahora sí voy a empezar a crear mis muros van a estar conectados al nivel 2 voy a dar un clic por acá y si a ustedes no les está apareciendo este muro de relleno negro es porque no tienen el nivel de detalle bajo si lo tienen en alto no va a aparecer y en medio tampoco así que voy a dejarlo en bajo ahora hay dos formas de hacer que este muro resalte yo voy a hacer que resalte para saber exactamente donde he creado los muros ya que pues tengo aquí todos estos muros dibujados en CAD así que necesito resaltarlos para ver donde se donde los he creado hay dos formas de hacerlo una es esta la de nivel de detalle abajo con relleno uniforme y la otra es en la estructura con material voy a dar clic en los puntos suspensivos para abrir mi panel de materiales sin entrar tanto en detalle ya que más adelante vamos a utilizar ese panel y teniendo este explorador de materiales voy a escribir ladrillo son materiales que ya vienen por defecto voy a utilizar este y me da un patrón de textura y me da un patrón de corte voy a darle aceptar y aceptar voy a quitarle ahora mi relleno uniforme voy a decirle sin patrón y aceptar ahora no me está apareciendo ningún patrón de corte a pesar de que este muro está siendo cortado porque estoy trabajando en el nivel de detalle bajo si lo llevo al nivel de detalle medio ahora si tenemos ese patrón de corte vamos a seguir creando nuestro muro WA vamos por acá bajamos y voy a llevar este eje voy a alinearlo con esta línea con la tecla AL con las teclas AL para alinear toco en esta línea y toco en este eje para alinearlos muy bien tomo este de acá y arrastro por acá también hay un muro y por acá también hay otro muro muy bien enter no necesitamos dar WA cada vez que creemos un muro podemos simplemente darle enter porque fue la última el último comando que utilizamos así que él lo recuerda y aquí es lo importante noten esta puerta en AutoCAD simplemente deberíamos dejar el espacio deberíamos dejar el hueco para luego colocar un componente de puerta o un bloque de puerta en Revit no es así en Revit vamos a cerrar completamente cada habitación puedo hacerlo seleccionando y arrastrando de esta forma o CTRL Z con el comando recortar y extender TR doy clic acá y doy clic acá más adelante vamos a empezar a colocar lo que son puertas este muro de acá no lo vamos a tocar aún ya que este muro va a ser diferente seguimos por acá voy a acomodar esta línea acá muy bien ahora sí seguimos WA voy a colocar este muro y noten que se está llevándolo por la parte externa simplemente barra espaciadora y seguimos creando voy a llevarlo hasta acá y con las ventanas pasa lo mismo que con las puertas así que vamos a pasar por encima de esta ventana puedo llevar mi muro hasta acá o hasta acá da igual voy a llevarlo hasta acá y al bajarlo noten que va a quedar por fuera el muro por la parte externa simplemente barra espaciadora para llenar esa parte y acá en esta puerta recuerden para crear una puerta necesito un muro así que voy a llevar mi muro hasta acá de acá en adelante no lo voy a colocar ya que este es un muro cortina que vamos a ver en el siguiente video voy a colocar mi muro hasta acá continuamos con los muros por acá seguimos barra espaciadora y seguimos barra espaciadora y falta este de aquí que perfectamente podemos tomarlo acá y recuerden puerta donde haya puerta debe haber muro así que cerramos ahí también aquí hay otro muro perfecto y vamos y vamos a nuestra vista en tres dimensiones y ya tenemos nuestros muros creados o por lo menos los de el primer nivel a lo mejor no es este el acabado que queremos de nuestros muros pero vamos a mantenerlo por ahora sí más adelante vamos a hablar acerca de los materiales y cómo crear materiales en Revit ahora notemos podemos ir a línea oculta noten que también nos genera un patrón estos muros nos están generando un patrón como lo hemos visto acá tenemos un patrón de corte que es cuando nuestra vista pasa a través del muro y tenemos un patrón de no lo veo por acá bueno no importa tenemos un patrón de corte y tenemos un patrón de superficie que es el que estamos viendo en nuestra vista en tres dimensiones o también en nuestros alzados voy a tomar esto por acá voy a arrastrarlo hasta acá y nuevamente otro poco muy bien vamos a empezar a crear los muros del segundo piso vamos a ir al nivel 2 es exactamente lo mismo así que yo simplemente voy a poseer el video mientras empiezo a crearlos recuerden este de aquí no lo vamos a crear muy bien aquí ya lo terminé recuerden no crees muro ya que este es un muro cortina que vamos a ver en el siguiente video y tampoco cree estos de acá ni estos de acá ya les voy a explicar por qué ahora esto que ustedes ven aquí en este en la planta de acá es un detalle que va a enmarcar la ventana así que lo vamos a hacer más adelante por ahora simplemente creemos el muro para más adelante crear la ventana y luego vamos a crear lo que sería el marco de esa ventana vamos a empezar a crear estos muros voy a irme primero a mi vista en tres dimensiones y por qué no creé esos muros bueno básicamente porque en esta parte no tenemos placa así que sería un muro continuo así que puedo subirlo de esta forma voy a tomar este muro voy a seguir trabajando en línea oculta puedo subirlo de esta forma con arrastrando esta flecha puedo decirle que está hasta el nivel 2 pero quiero un desfase de 3 metros por ejemplo o puedo decirle que no esté conectado y darle la altura o sea 6 metros o podría llevarlo nuevamente a nivel 1 perdón nivel 2 y podría decirle AL para alinear con la parte superior de esta columna doy click ahí y luego doy click acá para alinear de esta forma vamos a hacer lo mismo con estos de aquí AL y si doy un click acá y luego doy click acá necesito volver a dar click en cualquier cara superior para empezar a subir estos muros así que hay una forma más fácil voy a dar control Z AL y voy a decirle alineación múltiple clic en esta cara y empiezo a subir varios muros ah bueno que en este caso no voy a subirlos todos no voy a subirlo todo ya que quedaría demasiado encerrada la vivienda voy a subirlos o no mejor no voy a subirlos voy a dejarlos más bien un poco más bajos sin conectar voy a decirle 2.6 metros mucho mejor para dejarlos un poco más bajos bueno aunque aquí como tenemos terreno si mejor subámoslo vamos a dejarlos a esta misma altura muy bien ahora vamos a empezar a hacer este muro y mejor voy a decirle a este muro que quiero voy a decirle AL voy a tomar este muro y esta placa voy a seleccionarlas con control y voy a decirle aislar elementos voy a tomar este perdón voy a decirle AL o clic acá toco esta cara y toco por acá ahora me voy al nivel 1 y voy a crear un muro no lo voy a crear completo ya que si lo creo completo se van a unir ambos muros y pues no voy a terminar haciendo nada así que lo que voy a hacer es voy a crear el muro más o menos hasta acá me voy a dar mi vista en 3D y voy a decirle restablecer AL tomar este por acá y voy a llevar esto acá AL nuevamente toco esta cara y toco esta cara para unirlos en esta parte y luego voy a crear este muro en el nivel 2 muy bien y noten que aunque pareciera que están unidos si coloco el cursor acá se resalta solamente 1 o 1 ahora algo más que tenemos que acomodar es este error que se genera que se está generando en los muros ya que están atravesando la placa o la losa y pues eso básicamente es un error así que vamos a seleccionar todos esos muros he seleccionado las columnas también pero voy a darle filtro de selección voy a quitarlos voy a deseleccionar estos dos y estos también y voy a decirles podría hacerlo de dos formas una perdón ah no ahí está todavía la selección una sería darles un desfase superior de menos punto treinta creo que era así es o voy a llevarlo a cero podría decirles enlazar parte superior a donde la voy a enlazar a esta placa y noten que automáticamente se han enlazado a esa placa cuál es la ventaja de esta función que es la que prefiero utilizar que si en debido caso la altura de esta placa cambia voy a darle menos uno por ejemplo automáticamente los muros van a cambiar también ya que están directamente enlazados a la placa a diferencia de si lo hubiéramos hecho con desfase que los muros hubieran quedado por arriba y tendríamos que seleccionarlos y volver a cambiar su altura así que yo prefiero hacerlo con enlace hacia la placa para que quede de esta forma muy bien muy bien y ya para terminar vamos a hablar acerca de otros tipos de muros bueno aquí como pueden darse cuenta hayamos creado todos los muros de nuestro proyecto a excepción de los muros cortina que vamos a generar de acá y por acá en su interior voy a colocar vista realista si quiero para verlo mejor si se ve mucho mejor se ve mucho más en detalle muy bien tenemos otros tipos de muros voy a darle WA nuevamente aquí tenemos muro básico tenemos las diferentes familias que son muros apilados muros básicos y muros cortina en el siguiente video vamos a hablar acerca de muros cortina voy a empezar a hablar un poco general del muro apilado y el muro apilado es sencillamente voy a darle estructura el muro apilado es sencillamente el apilamiento de varios muros básicos por ejemplo voy a darle cancelar voy a darle duplicar nuevo muro apilado estructura voy a insertar uno nuevo y ese nuevo quiero que sea mi muro de 15 centímetros el que yo mismo creé debe estar por acá 15 centímetros tengo de esta forma quiero que tenga una altura de 3 metros este quiero que sea un bloque entramado y este quiero que sea un genérico de albañilería ahora obviamente pues a lo mejor este debería ser al contrario así que voy a darle abajo para crearlo de esa forma independientemente de si este muro funciona o no es simplemente para mostrarles esa herramienta darle aceptar y aceptar voy a empezar a crear ese muro por acá las alturas del muro es inferior a la mínima requerida para este tipo así que vamos a darle más altura no conectada 10 metros por ejemplo y ahí lo tenemos para decirle que empiece desde el nivel 1 tenemos los 3 muros básicos de forma apilada vamos a ver cuánto tenía de altura el primero altura variable bueno 3 metros esto voy a darle 2 metros aceptar bien para que quede de esa forma y puedo reducirlo también y bien eso es todo lo que hay que decir acerca de los muros en este curso de Revit básico 2018 ¡Suscríbete al canal!